¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¿Yosuani? ¿Yosuani, eres tú? ¿Está viva? Pasaron tres años y por fin podía regresar a mi pueblo. A encontrarme con el gran amor de mi vida después de una pesadilla. Pero la realidad que estaba enfrentando era aún peor que lo que había vivido. El hombre que amaba estaba saliendo de la iglesia, recién casado y con mi mejor amiga. ¡Gosuani! Soy Josuani. Y este... Este es mi desgarrador relato de amor. ¡Gosuani, detente! ¿Qué quieres, Gustavo? ¿Qué haces aquí? Tu esposa te está esperando. Josuani... No entiendo nada. Todos pensamos que... Todos pensamos que no estabas viva. Te fuiste al extranjero hace tres años. Incansablemente. Me dejaste con el corazón roto. Un corazón roto que Marilyn, mi mejor amiga, reparó, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Dime qué pasó, Josuani! Al llegar allá, unos malditos me despojaron de mis cosas. Me lastimaron. Me hicieron mucho daño. Para luego tirarme a la calle. El trauma y los golpes... Me dejaron en coma por meses. Y cuando desperté... No recordaba nada. Y... Apenas hace unos meses, los recuerdos volvieron a mí. Por eso volví. Y mira con lo que me encuentro. Josuani. Me duele mucho por lo que pasaste. No te lo merecías. Ya no importa, Gustavo. Ahora tienes una esposa que cuides. El destino fue cruel. Pero ya no podemos hacer nada. Solo vete, Gustavo. Vete. Se van a arrepentir de haberle hecho esto a mi hija. Los dos... Se van a arrepentir. Señora Coralia. ¿Dónde está Marilyn? Necesito hablar con ella sobre lo que pasó. ¿Cómo te atreviste a dejar a mi hija fuera de la iglesia mientras te ibas corriendo detrás de esa mujer? ¡Imbécil! Usted no entiende nada. ¿Esa mujer cómo la llama? Es Josuani. Mi primer amor. La mejor amiga de su hija. Ha pasado por tantas cosas. ¡A mí no me interesa! La única que me importa es Marilyn, mi hija. No tienes idea de lo mal que se puso. Quiero que entres ahora mismo y le pidas perdón delante de todos los invitados. ¡Anda! ¡Gustavo! Mucho cuidado por hacer una estupidez. Te juro que si lastimas a mi hija, no sabes de lo que soy capaz por defenderla. Gustavo, ¿qué estás haciendo aquí? Sabía que ibas a estar aquí. En nuestro mirador. Donde fue nuestra primera cita. Donde te di el primer beso. ¡No, Gustavo! ¡Estás loco! ¡Que no se te olvide que estás casado! ¡Loco me volví! Cuando pensé que no iba a volver a ver tus ojos. Por pensar que no te iba a volver a besar. Yo, Sonia. Aún conservo el collar de la promesa de nuestro primer amor. ¡Suelta a mi esposo, maldita! ¡Yosuani, te fuiste mucho tiempo! En ese tiempo pasaron muchas cosas. Gustavo y yo nos enamoramos. Y ahora somos marido y mujer. ¡Y no voy a permitir que ni tú ni nadie arruine mi matrimonio! ¡Me oíste! ¡Marilín! ¡Tranquila! Tienes toda la razón, Marilín. Supiste sacarle provecho a mi ausencia. Mi mejor amiga supo consolar al amor de mi vida. Pero no te preocupes. Ahora que están casados, no pienso cometer la bajeza de quitártelo. Adiós, Gustavo. ¡Rosuani! ¡Rosuani! ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir con ella otra vez? ¡Pues lárgate! ¡Lárgate! ¡Marilín! 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 ¡Marilín, por favor! ¡Marilín! Gustavo, ¿pero qué pasó? ¡Hija! ¡No sé! ¡Hija! ¡Mamá! ¡Los vi! ¡Los vi que estaban juntos! De verdad, yo no quería que esto pasara. ¡Rápido! ¡Ve por su medicamento! ¿No ves cómo está? ¡Después vamos a hablar tú y yo! ¡Anda! ¡Ve por el medicamento! Mi amor, ya tranquila, mi mamá. Aquí estoy, señora Coralia. ¿Para qué quería verme? Todos creímos que no te volveríamos a ver. No sabes lo que Marilín sufrió cuando pensamos lo peor. Ella te quería como una hermana. Y yo también a ella, señora. Pero no puedo entender el dolor que siento. El saber que se quedó con el hombre que más he amado. Ella no tiene la culpa de tu desgracia. Gustavo estaba deshecho. Y Marilín lo consoló. Lo levantó del abismo más profundo de su depresión. Y entonces se enamoró de él. Yo nunca había visto a mi hija tan feliz. ¿Y sabes qué? No voy a permitir que le arrebates la felicidad. ¿Entendiste? ¡Suélteme, señora! ¡Yo tampoco merezco esto! ¡Viví un infierno! ¿Y sabe qué? Yo también merezco ser feliz. ¡Merezco ser feliz también! ¡Toma! ¡Toma! ¡Estas joyas valen muchísimo! ¡Quédate con ellas! ¡Lárgate! ¡Y deja en paz a mi familia! ¿Qué? ¿No te son suficiente? ¿Entonces? ¡Dime! ¡Dime qué cantidad quieres! ¡Dime! ¡Te doy la cantidad que sea con tal de que dejes en paz a mi familia! ¡Las mujeres de tu calaña siempre tienen un precio! ¡Así que ya dime cuál es el tuyo! ¡Conmigo se equivocó! Mejor me voy antes de faltarle el respeto. Y de contestarle como se merece. ¡Ah! Por cierto. Ya tomé mi decisión. Voy a luchar por Gustavo. Y por mi felicidad a su lado. ¡Marilín está muy enferma, Josuani! ¡Le queda poco tiempo! ¡Por favor! ¡No le arrebates su felicidad! ¡Los últimos días de su vida! ¡Te lo ruego! ¡Te lo suplico! ¡Marilín! ¿Qué haces en mi casa, Josuani? Tranquila. Me dejaron pasar. Mira, si estás buscando a Gustavo... No, no, no. No, Marilín. Vengo a verte a ti. Y a decirte que puedes estar tranquila. Ya no volveré a ver a Gustavo. Mañana... Me voy del pueblo con mi mamá. A hacer una nueva vida. Por favor, haz muy feliz a Gustavo. Y tú también sé muy feliz, ¿sí? ¿Qué? ¿Vienes... ¿Vienes a verme en la cara? ¿Vienes a burlarte de mí? No, no, no. No. Tengo que dejar todo arreglado para mañana. Pero antes de irme... ¿Puedo darte un abrazo? Amiga. 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 Gracias por ver el video. Marilín, mi amor. Tranquila, ya viene la ambulancia. Todo va a estar bien. No, vamos. Los dos sabemos que eso no va a pasar. Ven, acércate ellos. Ahora que están aquí los dos juntos, quiero pedirles perdón por haberme metido entre ustedes, sabiendo que... que Gustavo no, no me iba a querer como te quería a ti. No digas eso. No es momento para pensar en eso. Solo tienes que pensar en recuperarte. Yo ya te dije que me voy a ir. No. Los voy a dejar en paz. No. Ustedes dos merecen ser felices. Gracias. Gracias por haberme hecho la mujer más feliz del mundo en mis últimos días. Mamá. Amor. Marilín. 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 Yo soñé. Pensé que no te volvería a ver después de lo que pasó con Marile. Te mandaba mensajes y nunca los contestaste. Creo que los dos necesitábamos ese tiempo para sanar y para poder asimilar lo que pasó. Yosoni, ¿aún me amas? A veces las historias más desgarradoras son las que más nos enseñan sobre el poder de la mente. El amor y la redención. Hoy, nuestra historia me inspira. Me hace tener fe en la capacidad de amar para sanar las heridas más profundas. Y me hace tener la esperanza de por fin ser feliz. Muy feliz. Para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!